El segundo concepto que salió de estas conversaciones con personas de muchas partes del mundo es el concepto de aceptancia. La habilidad de comunicar el valor, la gracia, el sentido y el aprecio hacia otra persona. Y aceptancia parece ser que es una palabra pasiva. Aceptar personas y dejar que solo suceda. Pero en el sentido bíblico, aceptancia es activo. Es asertivo. Yo te acepto intencionalmente. Y cuando yo te estoy aceptando, te estoy poniendo un valor como persona. Yo estoy comunicando que te honro como una persona. Te respeto como persona. Y te tengo una alta gracia como ser humano. Y casi nadie puede negar ese tipo de aceptancia y respeto. Y reconocen que es bueno ser amigos. Entonces, esta idea de ser proactivo en el sentido bíblico. ¿Cuál es la base de las personas cuando son amigables, que nos tratan bien, cuando vemos que son buenas personas, cuando son parte de nuestra familia? ¿En qué base o basamos la aceptancia? Romanos 15 dice, Acéptense uno al otro así como Jesucristo los aceptó a ustedes. Y regresaremos a este versículo porque es muy poderoso. Y quiero explorarlo más aún. Haremos una pregunta. ¿Cuál es la base para aceptar a las personas? ¿Habrá excepciones? Aceptancia está basado en un dato muy importante teológico. Aceptancia, respeto y honra hacia uno al otro. Pero, ¿cuál es la base? Y la base es que todos nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Es decir, todos portamos la imagen de Dios. Y esto tiene implicaciones profundas para la interacción de humanos. Yo pienso que adjunto a la doctrina de Dios, La doctrina de humanidad es la segunda más importante después de la doctrina de Dios. Y John Calvin, el reformador, nos dice, Toda la sabiduría de un ser humano es basado en el conocimiento de Dios y que se conozca a sí mismo. Entonces, comprender cómo somos nosotros y conociendo a Dios son los pilares de cómo nos comunicamos. Por ejemplo, C.S. Lewis. Él dijo que en la vida no existen interacciones inocentes. Cada interacción tiene un significativo divino y valor. Y él nos dice que cada vez que conocemos a alguien, podemos influenciarlos un poco más a la gloria eterna. Es decir, podemos nutrir la imagen de Dios o los podemos influenciar a una corrupción y horrores opuestos. Podemos destrozar y lastimar a la imagen de Dios. Es decir, no existen interacciones neutrales. Y cuando leí esto por primera vez, yo pensé, debe de haber alguna neutralidad. Pero después me di cuenta que no es así. Él está en lo correcto. O influyendo a una persona de una manera positiva hacia Dios, o influyendo a una persona negativamente, alejándola de Dios. Entonces, eso afecta cómo yo trato a mi esposa, mis hijos, mis amigos rusos. Afecta cómo trato a mi jefe. Afecta cómo trato a mi enemigo. ¿Cuál es el significativo? Que tus enemigos están hechos en la imagen de Dios. Eso determina de cómo tratamos a nuestros enemigos. Bueno, déjenme dar otra ilustración de cómo funciona esto. Oh, y por supuesto, lo que eso significa, que cada interacción, cada contacto que tenemos con otro ser humano, tenemos la intención de que sea un momento sagrado. Y en el sentido máximo, yo pienso que significa un acto de alabanza. La vida de nosotros es un acto de alabanza hacia Dios. Todas nuestras acciones promueven a la imagen de Dios. Y esto nos conecta más al espíritu, conectándonos más a nuestro Dios. Cada acción negativa que afecta y distorsiona la imagen de Dios, cada uno de esos momentos se convierte en actos prófanos. Entonces, así profanamos la imagen de Dios, que no es lo que Él intenta para que nosotros hagamos. No hablo profanidad en el sentido de malas palabras, pero es más relacionado a cómo tratamos a otras personas. Entonces, estos actos los hacemos prófanos de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Y esto es lo opuesto de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay veces que suceden las cosas muy inocentemente. Meryl y yo trabajábamos en las calles de Chicago una noche por año. Los dos éramos profesores y se llamábamos en la universidad. Y es una comunidad muy buena. Ahora, existen muy buenas personas, muy cristianos, te sonríen, te saludan. Y es una vida muy buena. Pero te das cuenta de que estás perdiendo la conexión con el mundo de afuera, el sentido del dolor del mundo, la ansiedad, la depresión. Entonces, lo que sucedió es que uno de nuestros estudiantes nos pidió ayuda para hacer un tipo de ministerio en las calles de Chicago. Y quería que fuera una persona africana y una mujer. Entonces, nosotros dijimos, nosotros queremos ayudar. Y platicé con Meryl y ese ministerio empezó más de 20 años. Y aún hoy, sigamos haciendo ese ministerio en las calles de Chicago. Y durábamos desde las 8 o 9 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana. Y había una persona que nos daba orientación a cómo funcionar en las calles de Chicago. Porque debes de conocer las calles y cómo funcionan. Y él nos estaba explicando las señales de las pandillas. Y nos explicaba también cuáles colores de ropa debíamos ponernos y cuáles no. No caminen cerca de callejones oscuros. Pero nos dijo, si van a tener un ministro en las calles, aprendan a caminar despacio. Y si caminas rápido, mucha gente no va a querer platicar contigo o pedirte ayuda. Caminar despacio, como si no tienes nada que hacer y no más estar allí. Y una noche estábamos caminando y a la vuelta de la esquina había una mujer joven. Y ella estaba vestida muy escandalosa, con una ropa muy provocativa. Y ella estaba parada en la esquina. Y yo le pregunté al amigo, ¿ella es una prostituta? No, esa es una persona. ¿Ven la diferencia entre la percepción mía y la percepción de esa persona? Mi categoría de prostituta dehumanizó a ella. La categoría de Dios no es prostituta. Lo que él ve es un ser humano que vive de una manera que está demoralizando la imagen de él. Pero de todas maneras ve a un ser humano, porque él ama y tiene aceptancia hacia ella para que ella cambie, para que ella entre en la vida con él y que ella cambie la manera de ser. Pero esta categoría de prostituta, y cuando yo pongo ese tipo de categoría, tengo la tendencia de tratarlos o tratarla de acuerdo a esa categoría. Entonces, si veo a un banquero, oh, respeto. Si ven lo que sucede, de la manera que categorizamos a las personas, las estamos empujando a este lado o a este otro lado. Entonces, lo que debemos hacer es cultivar la perspectiva de Dios en estas situaciones. La perspectiva de cada persona debe de ser que somos una imagen de Dios, que merecemos respeto y aceptancia. Entonces, debemos hacer las cosas de una manera que se sientan respetadas y honradas. Había otra persona que manejaba una casa para delincuentes juveniles. Y cada noche, los cuartos de esta casa la cerraban con llave, porque así era la manera de cómo manejar a ese hogar para ayuda de delincuentes. Bueno, pues, uno de los jóvenes hizo algo malo, y el castigo por hacer algo malo es ir a las banquetas y limpiar los chicles del suelo. Y había muchos chicles en el piso porque no podías masticar chicle adentro. Entonces, había este joven que había cometido algo malo y estaba en problemas, y le dijeron, si sabes cuál es la penitencia, sí, tengo que ir a limpiar chicles del suelo. Y le respondieron, sí, ese es el castigo, vamos a hacerlo. Y los dos fueron a remover chicle del piso. Esa fue una manera de enseñar respeto, una manera de hacer una conexión, una manera de enseñarle que le importas, que estás con él, aceptancia. Apoyar al seminario TVS es una excelente forma de invertir en el reino de Dios. Considera hacer una donación para apoyar este eficaz Ministerio de Educación Cristiana de gran alcance. Seguimos adelante gracias a tus donaciones. Por favor, dona y apoya nuestros proyectos para que puedan seguir y crecer. Para más información, visita tvsseminary.com. En Romanos capítulo 15, y aquí quiero que pensemos un poquito más, aquí tenemos un pasaje muy importante desde mi punto de vista. Unos de mis amigos en la universidad, aquí tenemos donde Juan capítulo 3, verso 13, es lo que significa para los cristianos lo mismo que Romanos en versículo 7, es lo mismo para los cristianos. Wow, ese es un dato muy importante. Él cree que si practicamos Romanos capítulo 7 de una manera consistente, no tendríamos los problemas que tenemos, no tendríamos conflictos en nuestra iglesia, pero quiero empezar en versículo 5 porque es más de acuerdo a algún texto. ¿Y sabían ustedes que Romanos capítulo 14 trata de las diferencias culturales y las diferencias que tenía la iglesia de cuándo comer carne y cuándo no? Y debido a esto, la iglesia se iba a dividir en dos. Y Paul dice, no debemos juzgar, como lo dice en Romanos 15, versículo 1, no debemos juzgar, pero en vez soportar las fallas de los débiles y no satisfacernos a nosotros mismos. Entonces, este es el conflicto. Que el Dios que nos da resistencia y estímulo te dé la misma actitud de mente hacia otros como lo hizo Jesucristo. Con una mente y voz, glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acéptense uno al otro, igual como Cristo los aceptó, para dar alabanza a Dios. Esta es la pregunta, ¿qué significa que Cristo te aceptó? Piensen en la experiencia de salvación de ustedes. Piensen de la vida de ustedes como cristianos. ¿Qué significa que Cristo te aceptó a ti y a mí? Hay un verso en la Biblia que dice que Dios nos aceptó aún cuando éramos pecadores. Eso es muy profundo porque Dios nos aceptó aún cuando nosotros éramos pecadores. Y en nuestras mentes no hay buena razón, pero Él nos aceptó así como somos. Sí, Él nos aceptó aún cuando nosotros teníamos rebeldía hacia Él. Nosotros nos estábamos alejando a Dios. Estábamos en rebelión, mas aún así nos aceptó. Entonces tenemos que la aceptancia no es una condición o de antemano. Y eso es muy increíble y muy bueno que lo hace así. Sí, Larissa. Es adicional al pensamiento de Él. No es para algo, pero mejor puesto es a pesar de. Sí, eso está muy bien puesto. ¿Cuánto dura su aceptancia hasta que cometas un pecado, hasta que te arrepientas o peques otra vez? Es incondicional. Es para siempre y es parte de la garantía de la vida eterna. Es a pesar de lo que somos. Entonces, si vamos a aceptar a otros de la manera en la que Cristo nos aceptó a nosotros, entonces debemos aceptarnos uno al otro incondicionalmente. Debemos seguir aceptándonos, aun cuando no lo sintamos así. Debemos de aceptar a pesar de lo que los otros nos hagan a nosotros y continuar haciéndolo. Es difícil, pero si todos practicamos esto, nuestras vidas serían mejor. Me imagino que serían maravillosas. Pero esto no quiere decir que las personas no hagan cosas equivocadas. No quiere decir que no podemos hacer las preguntas, el por qué, y tratar de entendernos uno a los otros. Bueno, entonces, cuando estaba la prostituta en la esquina, mi amigo, cuando se acercaba a ella, él le dice hola, pero ella se voltea y le dio la espalda. Pero de todas maneras, la saludó y le dijo, espero que tengas una buena noche. Y siguió caminando. Y en la segunda noche, tercera noche, cuarta noche, décima noche, vigésima noche, siempre la saludaba y siempre le daba la espalda, pero siempre le decía que tengas buenas noches. Pero una noche no le dio la espalda. Ella dijo hola. Y él para y platican un poco. Él le dice, espero que tengas buena noche y que estés segura. Y como ustedes comprenderán, seguridad es muy importante en esa profesión. La siguiente noche, no le dio la espalda, platicaron un poquito y siguió él. Y en esta noche, él le ofrece un cigarro. Eventualmente, después de dos semanas de esto, las pláticas eran más largas, pero se tenían que estar con cuidado porque el que la cuidaba podría pelearse con él. Pero él sabe esto, pero aún así, toma su tiempo. Y el que la cuida, realmente no tiene un problema porque no está impidiendo en el trabajo de la prostituta. Pero una noche le preguntó, ¿te gusta esta vida? Y ella le contestó, no, odio esta vida. Ella no lo dice muy en altavoz, pero dice, odio esta vida. Y él dice, sí, espero que algún día salgas de esta vida. La siguiente noche, él le dice, si te ayuda a escapar, ¿te escaparías? Platican un poco en voz alta y él sigue en camino. Eventualmente, ellos hacen un plan y una noche, un carro blanco se acerca para recogerla, obviamente para lo que debe de hacer. Platican un poco y el que la cuida la dejó ir. Pero al mismo tiempo, el departamento de ella lo estaban limpiando, estaban agarrando a su hijo de ella. Obviamente, ella le dijo a su hijo, hey, van a venir por ti, está bien, vete con ellos. Encuentran un lugar seguro para ella. Y en cuestión de dos semanas, ella se convierte en una cristiana. Entonces, aquí tenemos aceptancia y está funcionando. Pero con esto vienen nuevos problemas. Ella ocupa un nuevo trabajo. Ella perdió la manera de vivir. Perdió el departamento en el que ella vivía. No tiene sueldo. No tiene educación. Ella necesita regresar a la escuela. ¿Quién va a cuidar a su hijo? ¿Cómo va a vivir ella? ¿Cómo se van a resolucionar las cosas? Entonces, cuando vas a servir, a veces las cosas se complican. Y allí es cuando la iglesia se involucra más. Acéptense uno al otro, así como Cristo los aceptó a ustedes. Aquí tenemos la habilidad primaria. Ver a todos como imagen de Dios. No ver a las personas en la vocación que ellas están, si son de la alta sociedad, si son de la baja sociedad, rusos, americanos, zimbabue, brasileños. No importa en qué términos están. Pero decir, aquí está un ser humano. ¿Cómo puedo extender el abrazo? ¿Cómo puedo extender aceptancia y hacerlo de una manera en la que están más inclinados a mirar a Jesús para honrarlo a Él y recibirlo a Él? Ser abierto y aceptancia. En la siguiente sesión, vamos a platicar de la confianza. Ah, se me olvidó también. Aceptancia y aprendizaje, el entendimiento y la servidumbre. Pero déjenme hacer una cosa, un momento para darles entendimiento. Y la manera que esto funciona mejor es verlo de una manera opuesta. Empezamos por ser abiertos, aceptancia, confianza y comprenderán en un momento, pero aquí tenemos aprendizaje, entendimiento y servidumbre. Entonces, ahora quiero que me vean. Miren la pantalla. No puedes servir a alguien si no entiendes. Si quieres servir sin entender, no podrás ayudar como lo hizo el mono al pescado. No puedes servir si no puedes entender. Y si no lo haces, serás o te convertirás como un opresor, como lo fue el mono. Entonces, no puedes servir a alguien si no entiendes. Y para entender, ocupas aprendizaje sobre la gente, de la gente y con la gente. Y aprendizaje no va a funcionar si no hay confianza entre dos personas. uno no da información al menos que tengas confianza con otra persona. En el contexto de confianza, hablas acerca de cómo eres tú y no vas a confiar en la gente hasta que no sientas que te respetan. Y eso no sucederá si no eres abierto y no sientes ese abrazo de confianza. Entonces, tiene un poco más de sentido si lo hacemos al revés. Y yo quería enseñarles así porque eso es lo que vamos a platicar mañana. Gracias. 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 Gracias.